Andrés Manuel López Obrador ya se encuentra en Colombia. El presidente de México llegó el viernes a la ciudad de Cali, donde se reunirá con su homólogo Gustavo Petro. Según la Cancillería mexicana, los mandatarios dialogarán sobre el proceso de paz total en Colombia, la integración latinoamericana y el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El sábado también participarán en la clausura de una conferencia latinoamericana convocada por Petro para tratar las causas estructurales del narcotráfico y consumo de estupefacientes. Pues que sea muy productiva y que nos lleve a beneficios y a la paz. López Obrador partirá luego a Chile, donde el domingo entregará de manera póstuma al presidente Salvador Allende la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima distinción que otorga el gobierno a extranjeros por sus servicios al país o a la humanidad. López Obrador, quien realiza pocos viajes al extranjero, ha mostrado simpatías hacia gobiernos con orientación izquierdista en la región, como los de Petro y el chileno Gabriel Boric, así como el de Luis Inacio Lula da Silva en Brasil.